Los Funko Pop son figuras divertidas con grandes cabezas, las cuales se han vuelto muy populares entre los coleccionistas, llegando a alcanzar un valor de hasta 10 mil pesos. Hoy te compartimos el top 5 de los Funko Pop más caros del mundo. Hale Graphic Dark Mode Star Wars, el cual tiene la característica de brillar en la oscuridad. Este Funko lo puedes encontrar en unos 5 mil pesos mexicanos. Stanley Superhero Red Metallic, solo se produjeron 12 piezas y su precio es de alrededor de 6 mil pesos. Alex de Larch de la Naranja Mecánica, solo se produjeron 24 Funkos de esta figura, pero fueron regalados a fans destacados, por lo que se estima están valuados en 8 mil pesos. Dumbo de Disney, a pesar de que se realizaron 48 piezas, esta figura alcanza un valor de 10 mil pesos, la fábrica de chocolate. Este set no salió al público, se entregaron a las personas que hayan encontrado un boleto dorado en una barra de chocolate, como en la película, por lo que se dice que su valor es incalculable, debido a que nadie lo ha ofertado.